Y dice, del maestro Manuel Alejandro Yo soy aquel que en cada noche te persigue Yo soy aquel que por tener que ya no vende El que te espera, el que te suena El que quisiera ser dueño de tu amor Yo soy aquel que por tener que ya no vende Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te suena El que quisiera ser dueño de tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Yo estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte Que como yo nadie te amó Yo soy aquel que por tener que ya no vende Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te suena Porque quisiera ser dueño de tu amor Yo estoy aquí, aquí para quererte Yo estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte Que como yo nadie te amó Que como yo nadie te amó Que yo me pecho la noche enterita pensando Mamita mira, mira en tu calor Que como yo nadie te amó Que como yo nadie te amó Oye pero mira, no me dejes el soplo Mira que no puedo, yo te lo pido por favor Que como yo nadie te amó Amor, 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 amor del bonito Amor, 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 amor de Dios Que como yo nadie te amó Amor, 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 amor de Dios No te digo ni grita Yo no puedo vivir sin ti Que como yo nadie te amó Oye, no me dejes el soplo Yo no puedo, por favor R-ríco Chulilla Sí Bodo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.